Dicen que yo nací caminando, eso sí es en serio. ¿Cuándo te rompieron por primera vez el corazón? Estuvo bonito, no tengo que quejarme, pero pues... Eso tiene un principio y todo tiene un final. ¿Sí? Si me rompieron el corazón, no te tomo relevante en mi vida. Siempre voy a volver a estar bien, a pesar de las circunstancias y luego que me ponga la vida. ¡No, mi chula está en Chismakeup! ¡Uy! ¿Cómo estás? Bien, bebé, ¿y tú cómo estás? Bien, gracias por venir. Les voy a decir algo. Se vino desde Guadalajara con todo su maquillaje porque me va a contar sus secretos de belleza, pero neta, gracias por venir. No, gracias por la invitación a ti, bebé, de verdad. Hay mucho de qué platicar, ¿verdad? Mucho tema, mucho tema de qué hablar este día. Por ejemplo, yo siempre inicio con protector solar. Voy a quitarme el caliente. Dale. ¿A qué se puede? Tú como quieras. Yo siempre inicio con bloqueador solar. Yo también. Tú también. Ok. ¿Tú por qué usas ese? Porque me da un efecto glow. A mí me encanta el maquillaje glow, que se vea como natural, que se vea vivo. Me encanta. Sí, sí. De hecho, si te he visto, o sea, en todos tus videos, siempre es como muy radiante la piel. Sí, me fascina, de verdad, yo estoy feliz. Vamos a iniciar poniéndolo y también tenemos que empezar con el chisme. Ok, a ver. Hay mucho que contar, ¿eh? Mucho que platicar, qué fuerte. Qué fuerte. Han pasado bastantes cosas, Odalis. Y, primero, tengo duda. A ver. Cerecitas, y luego diciéndole mamis a las chicas. A ver, ¿cómo pasó eso? Ay, lo de mami, fíjate que, pues fíjate que tal cual, no sé cómo nació el nombre de mami. Pero fíjate, cuando estaba chiquita, yo estaba, yo era muy pequeñita. Yo era mucha perrita. Entonces, siempre como que toda mi familia me decía de que mami, bebé, siempre me hablaban en diminutivo, ¿no? Y las cerecitas siempre es, pues, mi fruta, mi fruta favorita, las cerezas. ¿Sí? Y como que desde ahí dije las mami chulas. Y me dan mucho chulas. Producción, le hubiéramos traído cerezas, pero van a aparecer aquí. Y aparecen. Oigan, es que, miren, la neta, Odalis, siempre yo la he visto en sus videos y todo esto, literal poniendo las cerecitas y eso. Y creo que eso es parte de las influencers, porque déjame decirte, güey, ya eres una gran influencer a nivel nacional. Y se sabe. Y la Kelly. Y la que es la border. Pero lo eres, ¿ya no? Sí. Pero, ¿cómo iniciaste en este mundo de las redes sociales? Pues, inicié tal cual grabando videos, simplemente que, pues, ya sabemos, por varias polémicas fue cuando di el pum. Así. ¿Cuál fue la primera polémica? ¿Se puede decir? La primera polémica no fue polémica tal cual, pero fue una controversia con uno de mi, pues, el chico con el que yo salía, con un cantante. Entonces, fue la primera persona con la que empezaron a darme como, de que, ay, anda esto, anda el otro. Fue como primera polémica tal cual. ¿Y hermana con un cantante? ¿Qué se siente andar con un cantante? Ay, se siente igual. ¿Por qué? Pero digo, tiene su gracia, ¿no? Basta conciertos, lujos, ¿qué rollo? Pues, fíjate que, ay, es que van a sacar más de contexto. Y si mejor así la dejamos. No hablamos del tema. Es que si hablas, si hablas, se puede saber el nombre, ¿verdad? Sí, yo no quiero dar más. Pero, mira, ¿quiénes son tus seguidoras? Bueno, yo ya estoy poniendo ahorita acá, ese poquito serum para que la piel se hidrate, porque a mí me hace falta. Digo, aquí no sé cómo has sentido el clima, pero vienes de Guadalajara y hasta acá, y no sientes como acartonada la piel. Bebé, te lo juro que este bloqueador no es promoción. No es promoción, ¿por qué no? De verdad, no es promoción, pero si tienen la oportunidad, de verdad, cómprenlo. Cómpralo, compren, sale como 600 pesos, pero es una mejor inversión. ¿Inversión? Lo voy a hacer. O sea, la neta, andar con un famoso es como, güey, ¿cómo conoces a un famoso? ¿Cómo enamoras a un famoso? Pues, fíjate que... ¿Cómo se le dio? ¿Cómo se le dio tal cual? A mí, nunca, fíjate, iba a ser un alfín egocéntrico, yo nunca le he escrito a nadie, la verdad, yo nunca le he escrito a nadie, ¿por qué? Porque yo no me siento menos al lado de nadie, la verdad, yo no me siento menos. La verdad, y es tal cual, porque yo sé la persona que soy, y entonces nunca me he sentido menos, así se me ponga Bad Bunny enfrente, yo, mira, me lo trato como compísima, y le digo, amigo mío personal, que Bad Bunny vas a ser mi amigo. Aquí ha firmado. Eso. Y, oye, ¿te puedo pedir una de las gomitas que están ahí? Sí, bebé. Para ponerme el corpito. Si quieres una chiquita, aquí hay chiquitas, ¿eh? Mira, con esta me hago todo yo. Ay, ¿cómo se dio que lo conocías? Porque yo no me imagino, o sea, uno como mortal va a los conciertos, se mete, pero ¿cómo llegas al momento a conocerlo? Pues fue un momento, ay, es que se van a dar cuenta todos de que ya estoy hablando, y lo que no quiero, porque ya, yo ya no quiero ese chisme. Sí, o sea, ¿sí? ¿Crees que se se den cuenta? Sí. O sea, sí. Pero, mira. O amigos en común, o sea, vamos dándole la vueltina. Vamos, vamos dándole la vuelta. Pues no, yo lo conozco. A ver, yo voy a adivinar el personaje. En Guadalajara, a esta persona, a esta persona. Es de Guadalajara. Sí, esta persona era de Guadalajara. Actualmente no sé dónde vivas. No vamos a decir nombres, pero a ver, tu personaje. ¿Tu personaje es alto? ¿Tu personaje es alto? Tu personaje tenía muchos lunares. Tu personaje tiene un corte de cabello especial. Todo bien. Ay, sí, tiene muchos lunares, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que todo bien, quedamos como amigos. O sea, me cae a toda madre. Pero ¿quién te lo presentó? No, pues es que... ¿Hermana? Es que tienes que decirlo. No, nadie me lo presentó. O sea, no, él me escribía por Instagram. Ah, Monorriqui. Yo una vez le respondí una historia. Yo una historia, no me acuerdo de qué. Y ya después yo no lo seguía. Me dio follow back. Me siguió más bien y yo ya le di follow back. Y ya fue cuando empezamos a hablar así, pero todo cool. O sea, primero todo cool. Y como que así, al final pues no se dieron las cosas, no pasa nada. Y ya terminamos como amigos. Y bueno, esa fue como la primer polémica en la que te metiste, ¿no? ¿Qué es? ¿Todo esto vivió en donde? ¿En TikTok o en todas las redes? En TikTok. Fue solamente en TikTok. Es que a veces TikTok sí es medio psycho, ¿no? O sea, medio heavy. Sí, no, hombre. O sea, medio heavy. Todo que está locochón. Estuvo bonito. No tengo que quejarme, pero pues... Todo tiene un principio y todo tiene un final. ¿Y la segunda polémica cuando empezó? Ay, no. Esa fue la que, Dios mío, mi paz mental yo la tenía allá. ¿Por qué? No, hombre, me involucraron en unas cosas que fíjate, yo ni fiestera soy. Yo no soy fiestera y me relacionaron en un tema de una chica pues que se estaba besando con su ex. O sea, yo ni los ubicaba en ese entonces. Ok. Este, pues no nada que ver. O sea, yo no era la chica y todos decían, no, que si era y me funaron a no morir, me tumbaron todas mis redes. Fue una cosa... O sea, ese chavo andaba con otra chava y dijeron que tú... Yo era. Que tú eras... Este es otro tema ya. Ajá, este ya es otro tema. Una segunda persona con la que saliste. No, yo no salí con nadie. Ah, ¿no saliste nunca? No. ¿Y te relacionaron? Sí, me relacionaron con esa persona. O sea, no sé a quién se le ocurrió o no sé quién en la cabeza. Dijo, ay, es la Odalis, la mami chula. Yo estoy bien chaparrita, ya me viste. Y la persona que salió en ese video era alta. Es que también se la vuelan. Sacan videos de míos de hace como un año. Hermana, yo me metí así de que dije, voy a ver qué onda con la Odalis. Digo, no tiene nada de malo que utilizar productos donde quieran. No importa. O sea, cada quien puede elegir. Pero siento que es complicado cuando ya te señalan por usar cosas que dices, o sea, soy un mortal, puedo comprar lo que sea. Sí, Odalis Velasco no le hace la marca, Odalis Velasco hace la marca. Y listo. Así que sea lo que sea que me pongo, se me va a ver espectacular. Se nos va a ver espectacular. Eso, mami. Sí. De todo lo que has pasado en redes sociales, ¿cómo has sobrellevado tanta polémica? Ha sido como de que darme cuenta yo misma que no soy eso de que dicen en redes. Que antes me dejaba. Actualmente ahorita vamos a llevar más al tema, me imagino. Pero a ella no me la dejo a nadie. ¿A nadie? A nadie me la dejo. ¿A quién te la dejaste en su nombre? Ay, a todos. A todos me decían cosas feas, me ofendían, me decían cosas, se metían hasta incluso con mi vida sexual. Y, pues, cosas como un ejemplo. Si tú no quieres hablar de tu vida sexual, ¿pero qué viene una segunda persona a hablar de tu vida sexual? Fue una polémica muy grande, la verdad. Que las polémicas te tienen hasta el gorro, ¿no? Dios mío. Si que hagan una polémica con Kylie Jenner, no sé, algo así. Algo así. Con Kylie, con la Kris Jenner, no sé. Oye, pero también siento que a raíz que pasó el tiempo, mejoraste un montón, te cambiaste incluso de ciudad, vi que hasta compraste un refri, un departamento, qué rollo con todo eso. No. Que se me hizo bien chido. No compré departamento, Clara. No, o sea, rentaste en Guadalajara, que ya está. Pero yo siempre viví en Guadalajara. Ah, ¿un poco? Sí. No sé por qué, pero en redes sociales siempre dicen que eres de Mazatlán, pero no eres de Mazatlán. Siempre piensan que soy de allá. No sé. ¿De dónde eres? Diles. Yo nací en Puerto Vallarta, soy 100% originada de Puerto Vallarta, arriba Puerto Vallarta, arrojamos a toda mi gente de Vallarta, pero actualmente vivo en Guadalajara. ¿Cuál es tu playa favorita de Puerto Vallarta? Ah, me encanta mucho, espérame, Colomitos, me encanta. Ay, Colomitos. Si tienes la oportunidad, Puerto Vallarta era Colomitos, una playa hermosa. Playa Esmeralda, no, hombre, Playa Esmeralda hermosa, hay una que está como a medias que le dicen Madagascar, ¿no? Sí, la Madagascar. Que no hay nada, o sea, nada. Va a ser una panguita. A ver, por ejemplo, Dalis, en un día normal, ¿tú qué haces? Me levanto un baño, y luego dices que no te hago. En tu día, por ejemplo, te levantas, ¿qué haces la Odalia? Pues me levanto, siempre me tomo un vaso de agua, siempre me tomo un vaso de agua al despertar, porque eso ayuda a que me active, active todo mi ser. Ok. Me tomo un vasito de agua, me hago mi malteadita, este, de ahí me baño, a veces me baño temprano, te voy a decir que siempre me baño en las mañanas, ¿verdad? Pero a veces me baño en las mañanas. Ok. ¿De ahí qué hago? Pues depende, un día antes ya sé lo que tengo que hacer en mi día, si tengo que ir al pupe, si tengo que ir a hacer pagos, si tengo que ir a de compras. Vamos a hablar también de cosas así, por ejemplo, de quién podría ser tu famoso, quién podría ser tu crush. ¿Qué me será? Ay, ninguno. Nadie es inalcanzable para mí. ¿Sí? A ver, a ver, si hacemos un recuento, ¿con cuántos artistas has andado? O has salido. Ay, no, eso ya no sé hablar. Mana. Mana. Mana, eso ya es, no, eso ya sería yo quemarme. Más atre... No. No, fíjate que la verdad no, ¿cómo lo puedo decir? No me gusta salir con mucho, la verdad no soy noviera y no soy como que me gusta andar con uno y otro. Real, en mi vida he andado con tres personas, o sea, con tres personas son las que han dado, que fue uno de mis, con mis ex, o se puede decir, con este chico y un niño con el que ando saliendo actualmente. Bueno, ahí andamos, viendo qué show. ¿Viendo qué show? ¿Y todo bien? ¿Cómo ha ido avanzando? Pues va avanzando bien, pero pues que se pongan las pilas, si no, bye bye. Bye bye. Aquí no estamos para aguantar ni nada. No, ya soportamos mucho. ¿Tú crees que las redes sociales influyen en que de repente algunos shows puedan ser patanes? Sí, muchos. Siento que, uy, cañón. ¿Por qué? porque yo tengo amistades sin mencionar nombres, incluso son influencers, y este, y se creen, se dan un paquetote. ¿Neta? Sí, que tú dices, no, inalcanzables, este, ay, no, todas mías, y yo de qué, ay, no, y me caen mal. Por eso yo siento que no me junto con nadie. ¿Se puede decir nombres de eso? No, no, prefiero no, me meten de nuevo en polémicas. Y retomando esto de que te fuiste a vivir a Guadalajara y que estás así como armando tu casita. Ajá. Me llamó mucho la atención porque yo andaba escroliando. Me salió un video tuyo donde estabas ahí mostrando el refri. Y, güey, que pasó algo así paranormal. Ah. Aparte de lo paranormal, te vas a delinear. Sí. Y, güey, tus delineados son la onda. Ay, gracias. Porque es una maestra del delineado de ojos. Y ahorita se me salió bien hecho algo. Ahora, tú tranquila, tú tranquila. Si quieres ahorita no platicamos. Me voy a hablar. Si quieres tú habla. Súper pulso. Listo. Y así queda mi delineadito. Qué bonito. Sí, muy bonito. Gracias, bebé. A ver, entonces, continuamos. Lo paranormal. Qué rollo. Pues, fíjate que yo sé que almas me siguen, bebé, pero no son almas malas. Es que, mira, la gente no sabe como que, la gente se asusta con ese tema porque piensa que realmente somos los únicos. Somos un ser de luz. Somos espíritu, bebé. Por ende, hay muchos más espíritus. O sea, hay más, hay más cosas. Pero la gente se quiere cerrar que somos los únicos que están en este planeta. Y yo, no, baby, no, baby, no, estás equivocado. Yo, por ejemplo, yo creo en los viajes en el tiempo, en las diferentes dimensiones, y que podemos venir, o sea, como, está raro, pero yo, tú dime, ajá, un mundo paralelo. ¿tú crees en eso? O sea, que tú probablemente podrías ser tú misma de otra dimensión tratándote de decir así de, wey, no hagas eso porque la van. O sea, ¿crees que sí podemos hacer eso? Sí. Yo sí me he visto dormida, yo sí, yo me he visto, o sea, de que me, hay una, algo muy chistoso que se hizo también viral en TikTok, que dicen que yo nací caminando. Esto sí es en serio. O sea, yo me acuerdo el día que yo nací, yo me desperté, y yo empecé a caminar, yo vi a todos los doctores, yo me vi, o sea, obviamente yo no vi mi cuerpecito, obviamente una bebé, vi mi espíritu, o sea, caminando, o sea, como que yo ya había estado en otra vida, y regresé a esta. ¿Sí? ¿Neta? Por ejemplo, naciste, te viste, ta, ta, pero ¿qué, o sea, cuando creciste, más o menos, ¿cuántos años tenías que, que tú ya dijiste, wey, yo me vi? Como unos cinco, porque yo me veía al espejo, y yo decía, es que no soy yo, me quedaba horas viéndome al espejo. ¿Verdad? Sí, decía, no soy yo, o quién soy yo, siempre me preguntaba quién soy, no me creía quién era, o sea, yo me miraba las manos, y esas cosas como que tengo flashbacks, que de la nada, digo, tengo cinco dedos, y es algo que hasta la gente se cae, ¿qué onda? Y ya como que digo, ay, X. Está raro. O sea, que te vienen así pensamientos de la nada. Sí, porque está raro, porque yo todos mis recuerdos de la infancia los tengo en la playa, y yo nunca vivía en la playa, de chiquita nunca vivía en la playa. Entonces, también sucede que yo siento que, o no sé, porque también cuando nací, yo tenía mucho miedo al mar, yo tenía muchísimo pavor al mar, ¿Neta? Sí. Pero mira, entramos como a un lado así como extraño, hasta ese sitio diferente, pero... Y empiezo a levitar. Y a la hora le se empieza a caminar, y a la hora. ¿Cuándo te rompieron por primera vez el corazón? Mira, yo soy de esta creencia. Yo, persona que se va en mi vida, persona que nunca fue en nada. Si me rompieron el corazón, no te tomo relevante en mi vida y ya. Y borro eso. Y mira. Y se va, se va el recuerdo. Y se va el recuerdo. Así que si me rompo en el corazón, no tienen espacio aquí, ni aquí. Que se vayan. No hay espacio. Chau, allá, en el multiverso. Y, por ejemplo, sé que te gusta mucho esta nueva tendencia de los tumbados, y todo eso, de los dos. Pero, ¿tienes algún otro género que te guste? Ay, me gusta todo. Fíjate que me encanta, me encanta la bachata, y me encanta Romeo Santos. De verdad, me fascina Romeo Santos, sus canciones, todo. O sea, todo lo sensual, me fascina. O sea, fuera de queodalismo. Porque, tú me ves, yo no me veo buchona, yo no me veo pílica, yo no. para nada, es como una canta chiquita, y toda bonita. Entonces, me gustan mucho las canciones de Romeo Santos, me fascinan, de verdad, es mi gusto, no culposo. No. Me fascina, no, ¿Cuál es tu rola favorita? Sobre dosis. Pues, ya casi estamos llegando al final, me gustaría como que, tú ya, ya está cómodo. Tú, o sea, si tuvieras como que hacer una síntesis de tu maquillaje, ¿qué dirías? Ay, espérame. Ay, ay, me voy. Llevo rato estornudando, ¿quién está pensando en mi? Una síntesis de mi maquillaje es que, ay, ¿cómo puede ser eso, bebé? Pues, así como de, a ver, yo primero pongo esto, esto, porque a mí me funciona así. Ah, ok. Que lo hicimos, miren, porque la neta estábamos platicando súper a gusto, pero ustedes pudieron ir viendo los productos que íbamos colocando, pero ya nada más como para sintetizar. Ok, pues yo primero, obviamente hoy no me traje mis cremitas hidratantes, pero siempre utilizo mis cremas hidratantes, antes de todo siempre la crema hidratante y después me unto mi bloqueador solar, que este es muy bueno y ya tiene todo en uno, pero si se pueden poner más como lo hizo mi bebecita aquí la mami, este estaría súper genial. De ahí yo me pongo lo de las ojeras, de hecho ahorita me puse base, ahorita base, pero siempre me pongo las ojeras, ya me lo pongo, me pongo un poquito este, lo de la tinta, este, la tinta en los labios, y, pues, rímel, delineado, y ceja. Oigan, llegó el momento, porque esa tinta se hizo viral en TikTok. ¿Esta tinta se hizo viral? ¿La ven? ¿Por qué, Odale? Porque yo la uso. No, es muy buena. Cuéntanos. Pues es muy linda, o sea, a mí me gusta mucho porque yo me pongo los labios, me lo pongo el chapatito. es para todo. ¿Y por qué se hizo viral este rollo? Ay, ya me acordé de eso. Es que también se la vuelan, sacan videos de míos de hace como un año. Hermana, yo me metí así de que dije, voy a ver qué onda con la vales. Digo, no tiene nada de malo que utilizar productos de donde quiera. No importa, o sea, cada quien puede elegir, pero siento que es complicado cuando ya te señalan por usar cosas que dices, o sea, soy un mortal, puedo comprar lo que sea. La verdad, yo siempre he dicho, a Odalis Velasco no le hace la marca, a Odalis Velasco hace la marca. Y listo, así que sea lo que sea que me pongo, se me va a ver espectacular. Oye, eh, tenía que preguntarlo porque nos estamos maquillando. Sí. También vi que se hizo una polémica de, de modo, pues que decían que, que andabas acá fijándote en el maquillaje, que no quería recibir un maquillaje, que no sé qué. Ay. Siento que de repente... La gente lo saca de contexto. Sí, ¿verdad? Sí, hasta cortaron un video, o sea, hasta cuando desaparece que dice no, y lo juntan con otro, y parece que yo enojada, dije no, no, no. Digo, el internet de bebé puede sacar todo de contexto, y es lo que la gente no entiende, y se me hace muy chistoso y extraño, que las personas que están en redes sociales no puedan entender esa parte, o sea, no pueden entender que realmente todo se saca de contexto, y todos se crean. Y yo, bueno, pues tampoco me voy a poner a pelear de que no, no fui yo, y yo digo, ay, no. Pero sí. Les doy por su lado. Sí, les doy por su lado, y dije no, o sea, yo sí dije y afirmo, y aquí, de que es que yo no voy a utilizar, ¿tú te das cuenta? Yo no utilizo paletas de maquillaje, estos son paletas de maquillaje, y algo así dijo, de que me preguntaron, ¿vas a utilizar? Y yo, no, porque dije, ay, no, algo así que no, ¿en Facebook? En Facebook. ¿O dónde? Sí, en Facebook, sí. Y ahí como que gente empezó a cortarlo. Lo cortan, lo pegan, y hacen lo que quieran con eso. Y entonces, voy a mencionar aquí un nombre fuerte, pero, ¿qué onda con? Es que entendí como que te querían mandar el producto, te sacan de contexto tu opinión, y ahí otra vez vuelve así como que a quebrantarse, pues, ya el lazo que tenían de... De amistad. De amistad, ¿no? Pues, fíjate que, ay, no sé, es que yo no conozco a la chamaca, o sea, en persona yo no la conozco a la chica, entonces, yo nunca me tomé como... Yo sí dije, o sea, incluso cuando ella me marcó por teléfono, yo la sentí muy sincera, bebé, la sentí muy sincera. O sea, ¿ella te marcó cuando estaba la polémica? Sí, cuando lo que pasó de que lo de cambio de casa, muy linda, la verdad, muy linda, pero no sé, como que todo se sacó de contexto, y como que lo malinterpretaron, y después ella dijo que me quería, mandar maquillaje, que recursos. Yo digo, cuando quieres hacer algo de corazón, no lo haces públicamente. Ella tiene mi número, y tenía mi número, y pudo haberme enviado un mensaje, así. Y luego yo, la verdad, yo sí la bloqueé de toda la web, y dice que yo la bloqueé porque... ¿Por qué? ¿Que porque no sostengo las cosas? No, yo la bloqueé porque realmente una persona que a mí ya no me suma, yo no la quiero en mi vida. Y la verdad, he bloqueado a mil gente, y me vale que me digan de qué bloqueas, yo sí bloqueo. Esa no, ¿no? Esa no. Por tu paz mental. Yo mi paz mental va primero, siempre va a ir primero ante todo, ante estoy primero yo, segundo yo, y tercero yo. Nadie está por encima de mí. Absolutamente nadie. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a todos esos seguidores? Que, de cierta manera, créanme estos videos en donde, pues sí, saquen las cosas de contexto. ¿Tú qué les dirías? Ay, no, que se enfoquen en su vida, que saquen lo bueno, o sea, que si te das cuenta, que si te pones a pensar las cosas positivamente, siempre te va a ir bien. Oye, dime si me equivoco, pero últimamente te vi con varias chavas en Guadalajara, entre ellas estaban las hijas del compadre. Ay, niñas, fíjate que esas, apenas las conocí a ellas dos, y de verdad. ¡Qué chulada! No, hombre, unas niñazas. Yo siento que de esas niñas, ahorita también estoy con una amiga aquí, que se llama Susan Valdobinos, ¿se la ubica? ¿Te la hubieras traído? Sí, y le dije, pero tenía sueño, no quería venir, tenía sueño. Luego la invitamos. Sí, sí, la invitamos. Y son como que, siento una energía, lo que le decía Susan, con ustedes siento una energía muy distinta, a con personas que he convivido en el medio, que son tiktokers, o que se dedican a algo. Porque ella, fuera de que están en redes, yo siento que somos la innovación de tiktok, como más así de que hay, de que alivianadas, de que canciones bélicas. Porque la verdad, y yo se lo digo públicamente, y todos lo saben, yo puse en tendencia en tiktok, las canciones bélicas. Yo sí las puse en tendencia. Incluso salió, salió una nota donde dice eso. Y digo, no es para sentirme muy acá y demás, ¿verdad? Pero dije, yo siempre grababa ese tipo de canciones, y se me hace cool, como ejemplo a Nay, la Kenia, la Susan, que literal grabamos ese tipo de contenido, estemos juntas y estamos creando algo. Está muy buenísimo. O sea, me encanta esa energía. ¿Y cómo se dio ahí la relación? ¿Cómo las conociste? Las conocí, ¿cómo las conocí? Entonces empezamos a seguir. Ah, ok. Empezamos a seguir, hubo un pequeño detallito ahí con, no con Anaí, o sea, no tuvimos nada, pero pues con un ex que me hablaba de ella, pero nos dejamos, no nos hablábamos, pero acerramos las cosas y nos dimos cuenta que, pues el problema era el niño, no una, porque pues le sacó de contexto todo. Te vamos a pasar este cuadrito, porque queremos que le des un besito, y nos pongas tu firma. Oye, Dalis, ¿alguna ciudad que te gustaría conocer? Noruega. ¿Por qué? Porque están las auroras, auroras, auroras. ¿Auroras moreles? ¿Crees que en tu otra vida viviste ya? No, pero siento que el universo me va a permitir ir este año. Miren, prometo algo, vamos a hacer un videíto en TikTok. Cuando ella cumpla su sueño de ir, vamos a cortar esa parte y vamos a tapar la cámara y ella va a aparecer en las auroras. Ay, me voy a llorar, de verdad es un sueño, o sea que, de verdad, yo sé que pertenezco ahí y yo sé que el día que esté ahí voy a llorar, voy a llorar. Y sabemos que lo vas a lograr. Ay, qué linda, gracias, muy bien. Qué linda, gracias a ti. Por último, el 8M, ¿qué significa para ti? El 8 de marzo. Yo antes sí apoyaba ese movimiento, pero actualmente, digo, no todas las personas son iguales, pero yo he visto de que las personas que me tiran hate, veo su corazoncito, veo su foto rosita, y entonces no hay empatía, no hay eso entre mujeres realmente. Antes de dar el besito, consejo de vida. Consejo de vida, enfóquense en ustedes y pónganse primero ustedes, nunca pongan a nadie enfrente de ustedes. Están primero, segundo y tercer lugar. Eso. Ahora va a dar el besito y va a firmar por acá. Ay, qué bonito. Un gran beso. ¿Listo? ¿Enséñalo? Aquí está. Agradecerte nuevamente por venir desde Guadalajara, de verdad, yo lo valoro mucho y quiero que cumples tu sueño. Y miren, ahí están, todos pongan changuitos para que se cumpla su sueño. Oigan, y de repente, sí soy bien egocéntrica, pero todo es como en broma porque siento que la gente se lo toma a veces de que, ay, de que los Dalis se sienten inalcanzables. Ustedes también se tienen que sentir inalcanzables, pero a veces es como de que nada más para agarrar curé. Pero está bonito, también está bonito escuchar una personalidad así porque a veces nosotros que somos como más tímidos, te hace falta escuchar eso como para que el día de mañana tú es. Ay, ya, es que no nos queremos ir, hay tanto que platicar con los Dalis. Le veo por acá este tatuaje y este, ¿qué significa? Y el de aquí sobre todo. Art, que el más famoso era el que tengo. ¿Por qué? Porque soy arte, bebé. Ay, yo no voy a ser egocéntrica, pero aquí estamos haciéndole sumas. Este significa mi familia y parte de mi vida de que es una mariposa, la mariposa tiene un ciclo. Mariposa, bueno, es una oruga, mariposa, flor y flor se hace de nuevo una oruga, entonces siempre voy a volver a florecer. ¿Es un ciclo? Y siempre voy a volver a estar bien a pesar de las circunstancias y luego que me ponga la vida. Y aquí es Bless porque estoy bendecida gracias a Dios y al universo. Qué bonito. Tiene muchas frases bonitas esta mujer. Soy muy poética, es que soy escritora también. Ah, ¿sí? Qué hermoso. Me encanta escribir. Bueno, gracias y ustedes dejen acá en los comentarios, pónganle un montón de amor porque Odalis está en la casa. Gracias. Nos vemos, los quiero mucho. Bye. Bye.